Cuatro cosas que a los hombres les encantan de las mujeres. Y quedate hasta el final de este video, porque te voy a enseñar lo que a todos los hombres les fascina. Aman, no se enamora, no importa si es muy alto, si es muy chaparrito, si es gordito, si es flaco, no importa si es mujeriego, si es todo un caballero, aunque yo te diría que no enamores a mujeriego. Pero, ya son cuatro cosas que todos los hombres tenemos en común, y no solamente te hablo de mi experiencia, sino de la que he visto en los demás. Antes de iniciar este video, quiero darte una advertencia. Estos consejos funcionan, porque no solamente vas al subconsciente de la persona, sino que también son actitudes de alguien ganador, de alguien que sabe lo que quiere y demuestra su valor. Pero pues, ¿para qué te sigo explicando? Mejor voy a las cuatro cosas que los hombres aman de las mujeres. Número uno, que tengan iniciativa. Créeme, la iniciativa es muy atractiva. Y cada vez siempre, pues las mujeres tienen ese sesgo de que no, es que cómo me voy a aventar yo, me voy a ver muy fácil, no, es que que lo haga él, no pasa nada yo, aquí era, me espero. Y la realidad, es que también hay hombres muy tímidos, que incluso les puede dar pena acercarse, hablar con esa persona, o tener el primer acercamiento. Por eso, mujer, si tú te atreves a llegarle, digámoslo así, a ese hombre, créeme que si ya le gustabas desde antes, lo vas a enamorar más. Y le vas a inspirar, lo más importante, seguridad y confianza. Que puede que sea algo que esté perdiendo en ese momento, porque sí, los hombres también somos tímidos. Y al decirte que tengas iniciativa, y que tú misma digas que no te sientas tan facilota, como dicen por ahí o como también juzgan, la clave de esto sería tener iniciativa, pero no regalarle lo que no se ha ganado. ¿Y esto cómo funciona? La iniciativa viene desde el hecho de que, oye, un día nada más le mando un mensaje, tengo una reunión con mis amigas a las 4 de la tarde el domingo, ¿quieres acompañarme? Lo estás invitando a tu vida. Él va a decir, ah sí, o en algún momento quieres cambiar el plan, que tengas la fuerza de decirle, oye, no me gustes el restaurante, quiero ir a otro. Oye, ¿qué te parece si mejor hacemos esto? Buscar opciones de mejora para tu comodidad y para la de la otra persona. Esto de la iniciativa es de las cosas que más funciona, es de las cosas que más enamora. Para serte muy honesto, yo, mi caso especial, Carlos Rizzo, soy una persona que ama, adora la iniciativa. Y en algunos momentos, como hombre, yo mismo puedo llegar a ser algo tímido, de que, ay, ¿a dónde le invito? Ay, ¿qué la llevo? ¿De qué tendrá hambre? El hecho de que la mujer nada más te diga, ah, oye, quiero esto, quiero ir a tal lado, demuestra seguridad. Y eso es de las cosas más atractivas para cualquier hombre. Bueno, cualquier hombre que quiera una mujer valiente e inteligente. Número 2. Oler rico. Y créeme, hombres que están viendo esto no me dejarán mentir. Más de una vez seguramente les ha pasado que encuentran a alguien que les gusta, que les encanta, que les fascina, pero con el plus del olor, les cambia por completo el semblante. O has estado en algún restaurante o en algún bar y simplemente ves a alguien pasar y por el simple hecho de olerla, te llama la atención, ya quieres conocerla. Puede que ni siquiera sepas su nombre, pero porque huele muy bonito ya te llamó la atención. Y es que los hombres somos sensoriales. Nos llevas a través de los sentidos, del tacto, de la vista, del olor. Ahora dirás, no, pues qué hago, me echo todo el bote de perfume. No, ser sutil. Y mira, te voy a dar un truco facilito que yo mismo aplico con el perfume. Uno aquí, uno acá, uno atrás, para que cuando camines se quede desprendido el aroma. Y aparte de esto, que te haga sentir cómoda. Muchos pueden elegir aromas que no les gustan porque, ay, no es el que todos usan, ay, no es el que no sé qué. El que tú sientas que más vaya con tu vibra, con tu forma de sed. Si te gustan los aromas dulces, ponte un perfume dulce, vela por tu comodidad. Y te aseguro que vas a demostrar esa seguridad. Número tres, y este es, sé un reto, pero sé independiente al mismo tiempo. Al decirte que se hace un reto, me refiero al punto número uno, no ser tan fácil hasta cierto punto, pero también que el hombre sienta que no te tiene segura y ganada. Porque lamentablemente, la mayoría de las ocasiones, cuando alguien ya te siente segura o ya siente que le perteneces por completo, empieza a perder interés. Es como decir, ¿cómo quieres que alguien te extrañe si ni siquiera le das tiempo de extrañarte? ¿Cómo quieres que alguien te necesite si siempre estás ahí? A lo que me refiero no es que le dosifiques la atención, y es que esté como que, ay, no, ya estuve mucho tiempo, no, me alegro para que me extrañe. A lo que me quiero referir con esto, es que no le hagas creer o sentir que la tiene fácil contigo. ¿Y cómo demostrarle que eres independiente, que eres un reto? Dándole solamente aquello que se ha ganado y que ha sido recíproco. O sea, sé, como les he dicho antes, no regalar la muestra gratis, no regalar la caricia de atención ni de amor, simplemente si esa persona no ha hecho nada para merecérsela. Si tú eres quien siempre está mandándole mensaje de buenos días y de buenas noches, y él ni uno, si tú eres la que siempre le invita a salir, y si tú no lo invitas a salir, no salieran, ahí no es. Y aparte, uno misma y uno mismo lo huele, lo siente, lo presiente, cuando está rogando, cuando está implorando, cuando se está desviviendo por alguien y no le están haciendo caso. Aquí es donde tú misma, tú mismo, debes darte la cachetada de realidad y decir, amigo, amigo, date cuenta. Y de una u otra forma, encontrar tu valor y tu crecimiento personal. Yo creo, y quiero agregar en este punto, en el número tres, que aprender a soltar y dejar ir, estar siempre pendiente de que, oye, si veo algo que no me gusta, me voy, te va a ayudar a ser más independiente y ser un reto más grande para la otra persona. Porque también no vas a estar aguantando actitudes, y disculpen la palabra, jodidas, por alguien que no mueve ni un dedo por ti, por alguien que no vela por tu seguridad, que no espera que tú estés bien. Y aquí es donde nos protegemos. Y no solamente nuestra estabilidad mental, sino emocional. Número cuatro, y esta creo que es de las que más atrae a los hombres, y es el cariño selectivo. Lo que quiere un hombre casi siempre en una relación, y creo que las mujeres también, es exclusividad. ¿Tú qué sientes cuando un hombre simplemente, pues sientes que trata a todos igual que a ti? ¿O sientes que, ay, no, es que con todas es igual de lindo? No, es que siempre es lo mismo. De seguro es un facu, de seguro es un mujeriego, de seguro es un cabrón. Te dan el ego, te lastima. Entonces, el cariño selectivo es la clave de esto. ¿Y cómo demuestras cariño selectivo? Es como un niño malcriado. Si se está portando mal, el niño, pues no lo vas a llevar a McDonald's, no le vas a dar su dulcecito, no lo vas a estar premiando. Y si el niño se está portando bien, saca buenas calificaciones, esfuerza, demuestra interés, demuestra, y no solamente saca excusas, sino que saca tiempo para estar contigo, lo premias. Así que la razón y el motivo del cariño selectivo es dar y tratar como a ti te estén tratando. Esto es un semblante de empatía. Y aprender a dejar ir, aprender a soltar y no demostrar, no regalar tu atención a alguien que no se lo está ganando, a alguien que no se lo está mereciendo, a alguien que no se lo está esforzando por ti. Porque de ahí viene la palabra, esforzarse. Cuando alguien está enamorado realmente, cuando alguien quiere, trata de estar bien contigo mismo, de estar bien contigo. Y mira, una de las muestras más grandes o una de las señales que puedes ver cuando alguien está enamorado realmente, es que siempre va a tratar de estar bien contigo y de que tú estés bien. Si siente que estás enferma, oye, de volada llevarte medicamento. Si siente que tienes un problema, instantáneamente va a querer escucharte. Porque te ama. Porque amar es velar por la libertad de la otra persona. Frase de Jorge Bucay. Y porque el amor, más que ser un te quiero, te necesito, me encantas, me fascinas, ay, es que hueles bien rico, ay, esto es enamoramiento. Enamorar, o sea, enamorar puede ser sencillo. Pero que alguien te ame, viene del sentir de quiero que estés bien. Sea conmigo o separados. Familia, soy Carlos Rizo, les mando un fuerte beso, un abrazo. Estas son las cuatro cosas que los hombres amamos de las mujeres. Si te das cuenta, simplemente son cosas que traen desde independencia emocional, independencia social y que aparte de esto es demostrar tu integridad y tu amor propio al tomar decisiones por ti misma. Así que lo que más le atrae a un hombre, y un hombre, digámoslo así, de valor o fuerte o que vale la pena, y a lo que me refiero con fuerte y valor, es que es alguien que te quiere bien y bonito. Y no solamente quiere jugar contigo. Aprende a descartar, aprende a alejarte, aprende a soltar a quien simplemente no se quiere quedar o quiere jugar contigo. Porque no nos hagamos tontos. Uno sabe, uno siente, cuando solo lo quieren, para otras cosas que no es amor. Fuerte beso, fuerte abrazo, cuídense mucho y la foto de portada que no se nos olvide. Que ahí siempre se nos olvide la foto de portada. Son cuatro cosas. Listo. Cuídense mucho familia. Nos vemos. Cuídense.